Ahora, Alegre, Arce, atención con esta jugada. El que le persigue estrenado, Arce con el suelo en zurda, la aparición de Ricardo Cruz. Y quien le hiciera el gol a Navarro Montoya, en el otro campeonato, en cancha de Boca, ponía el partido 1-0 para Manfield, derrotando a Roa. El que queda también es tuyo, hermano.